Bueno, yo creo que en este momento, sin ser dramático, pero creo que se merece la frase de que es un momento histórico. O sea, en este momento estamos viviendo ya la crisis del sistema, de una era muy notable. Hay una crisis de legitimidad del sistema. Fíjense que la gran efectividad del 15M es que los diagnósticos que hicieron del problema eran muy exactos. Cuando dice no nos representan, hoy el 82% de la población española está de acuerdo con no nos representa. ¿Se da cuenta? O sea, que en ese aspecto hay un problema de legitimidad, resultado de aquel maridaje que yo hablaba. Recuerda el otro slogan, no hay pan para tanto chorizo. Es que se han quedado cortos. ¿Se da cuenta? O sea, claro, la población se identifica con esos movimientos de protesta y de rechazo. ¿Y qué es lo que pedía ese 15M? No pedía la revolución socialista, pedía cosas muy concretas. Oiga, señor Zapatero, ¿por qué usted congela las pensiones para conseguir 1.500 millones de euros cuando podía haber conseguido el doble reduciendo la bajada de impuestos del patrimonio? Así, si usted habla de esta manera, la gente en la calle inmediatamente lo entiende y se relaciona y está de acuerdo. Es así como se moviliza. De ahí la enorme importancia del control de los medios de información. En este país hay una enorme concentración de los medios de información que son también de persuasión. Aquí, de los muchos países en los que he vivido durante un largo exilio, Suecia, Gran Bretaña, Estados Unidos, España, hay una dictadura mediática. Es que la gente tiene que saberlo. Que los medios están súper controlados. Hay personas como profesor Juan Torres y yo, estamos casi vetados. ¿Me escucha? Y es ahí que solo se da una versión. Pero la gente en su vida cotidiana también detecta que eso no es así. Le están intentando enviarles un mensaje. No hay alternativas, pero la gente está detectando que sí que hay alternativas. Y es ahí el momento ahora clave. Oiga, ahora usted tiene una capacidad de incidir. Si usted quiere continuar tal como está, pues vote a las derechas de este país o no haga nada. Pero sepa que entonces no se queje. Y ahora sí que hay la oportunidad, porque sí que hay alternativas. O sea, en este momento hay una coalición de fuerzas que representan un fin a las políticas de austeridad. Un fin a la bajada de salarios. Porque esto es contraproducente incluso para la eficiencia económica de un país. Y esto ya casi está consensuado porque la evidencia es tan abrumadora. Fíjese que incluso el FMI ya acepta que haya habido un austericidio. Hombre, pues desde el punto de vista yo creo que es una oportunidad histórica. En este momento es claramente la dicotomía. O se continúan las políticas de hasta ahora y hay diferencia entre el heavy y el light. Hay diferencia entre la versión dura y la blanda. Pero las bases son las mismas. O tiene otra oportunidad. Vote usted por aquellas fuerzas políticas, una coalición. La primera, desde la primera transición, para poder llegar a una segunda transición. Una coalición de fuerzas políticas que están pidiendo una transición de una democracia muy incompleta y un bienestar muy limitado a una democracia completa y a un bienestar al nivel del que el país se merece. Y esto no es mera propaganda política. A mí usted los datos, lean mi libro y verán ahí que los datos son muy claros. Entonces, usted tiene hoy una lección. Por favor, piénse eso. Si no, por usted, al menos para sus hijos y nietos. ¿Queda claro? Si no, por usted, al menos para sus hijos y nietos.